De nuevo el microfútbol tiene su espacio en la cancha del barrio Aguas Claras. Gracias a Dios vamos a abrir inscripciones para el decimonoveno campeonato de microfútbol Parque del barrio Aguas Claras. La programación es un torneo que año tras año se realiza en ese sector del barrio Aguas Claras y agradecerle a los señores de la acción comunal por estar pendiente y prestar siempre la colaboración a este torneo. Son ya varios torneos los que se han organizado en este sector de la ciudad que busca mantener vivo el deporte de la barriada. El torneo que año tras año ha cogido auge, ha cogido cancha y esperamos que lleguen más de 20 equipos para esta versión. El micro sí vive, gracias a Dios, el micro aquí en Barranca Bermeja no ha muerto y sí, tengo el respaldo y el apoyo de la Comisión Ambitral de Fútbol de Salón de Barranca Bermeja. La organización tiene dispuesto a entregar en premiación lo recolectado por tema de inscripción. En la cual lo que se recoja en inscripción será distribuido el 80% de ese dinero entre el campeón, su campeón, valla y goleador. No hay límite de equipos y la invitación es para que los barrios, corregimientos, empresas participen. Esta versión es abierta a todos los equipos, barrios, cuadras, empresas, clubes y el cierre de inscripciones será el 28 de junio del 2019. El campeonato tendrá el juzgamiento de la Comisión Arbitral de Barranca Bermeja.